Bueno, de regreso a la etapa final de Infoanálisis con el Dr. Aristide Rollo, expresidente de la República, señor Murgas. Bueno, y va a venir parte B del programa, Dr. Ritter. Ah, posteriori, sí. Dr. Rollo, usted no se va a ir ileso de aquí. Usted tiene que echarnos el cuento de su presidencia también y de alguna cosa. Que desclasifique, que desclasifique. Que desclasifique. Con, permiso, ¿con o sin anestesia? ¿Cuál de las dos? Sin anestesia. Ejemplo, doctor, hay una cosa importante en su gestión como presidente que mucha gente no sabe. A usted, el doctor, el general Omar Torrijos, fue un paso muy duro porque Torrijos se quería replegar y el repliegue fue verdadero. Mucha gente no lo, no lo, no lo, no lo valora así. Sí, pero usted tuvo el mando absoluto y la gente, usted nos pudiera contar eso. Porque usted designó al Dr. Ritter, a todos sus gabinetes, lo designó usted. Porque mucha gente no creía en el repliegue. ¿Qué nos puede contar de eso? Bueno, nada más que la acepción de términos absolutos, habría que discutirla. Ajá, sí. Porque mando absoluto yo pienso que no, que no, que no había. Y que ningún presidente además puede tener mando absoluto. Acuérdese que hay dos poderes más. Pero yendo al tema concreto nuestro, no sé si la gente realmente aceptará mi afirmación de que Torrijos me respetó. Respetó, respetó el repliegue, el repliegue que él mismo había diseñado. Él hizo un respeto absoluto. No es cierto que yo escogí a todo el gabinete, porque él sí me recomendó a una persona. Él me recomendó al doctor Ernesto Pérez Valladares. Él me dijo, te sugiero que pongas a Pérez Valladares, el ministro de Hacienda y Tesoro, y yo creo que te va a hacer un buen funcionario. Y yo le dije, pero si yo conozco a Ernesto de muchos años, lo había visto actuar. Habíamos sido compañeros de gabinete, porque acuérdese que él ya había sido ministro. Del resto del gabinete me tocó a mí escogerlo. ¿Con el partido? ¿Usted fue cierto que usted... No, porque el partido todavía no existía. No existía. Pidemos que yo entré como presidente el 11 de octubre de 1978 y el partido se creó el 11 de marzo de 1979. Sí. Es más, me tocó a mí hacer un periplo, como se dice en este país, por todas las cabeceras de provincias y distintos lugares para recoger gente para el partido, que recogimos un montón de gente. Torrijos, cuando supo la cifra, dijo, ¿ustedes están haciendo un censo o están organizando el partido? Esas salidas. No, es que es una época muy, en efecto, una época muy interesante. Pero para nosotros, yo creo que la experiencia fue que el general Torrijos, a pesar de que mucha gente iba donde él a pedirle que intercediera, él siempre lo remitía allá donde las autoridades civiles, o sea, él mismo no le gustaba, él mismo fue el que más tuvo que luchar para que la gente le creyera que de verdad estaba replegado. Y si él seguía aceptando las recomendaciones, o mandando cartas, o haciendo llamadas a los funcionarios, oye, no, pues a los propios funcionarios les iba a costar darse cuenta de que en verdad había habido un repliegue. Por eso es que veníamos de 10 años de un gobierno militar, que los coroneles tenían casi más importancia que los ministros. Entonces, para los propios funcionarios fue una lección que Torrijos dio de que el repliegue era de verdad y que no lo buscaran a él para consultas. Me imagino que quizás en alguna de alta seguridad nacional, él era, porque él era el comandante de la Guardia Nacional, pero no para los asuntos administrativos ni el día a día del gobierno. Doctor Río, usted estuvo al lado del general Torrijos, usted conoció a Torrijos. Hoy día, hay una realidad. Por ejemplo, la gente dice, ya no es el anulfismo, sino es el varelismo. Un ejemplo, ¿no? El varelismo, que ya no existe el anulfismo. O sea, que se disipó ya en el tiempo la imagen o el espíritu ese, que era un partido inspirado en anulfuarias. Igual ocurre en el PRD. Yo escucho gente del PRD con mucho respeto, lo digo, ¿no? Que hablan de Torrijos como si lo hubieran conocido y además lo conocieron por razones de edad, entre otras cosas, o coyunturales. Usted tuvo al lado de Torrijos, en su opinión. Yo me adelanto a decirle, yo he dicho que el PRD ha ido perdiendo los colores y los sabores propios del torrijismo. Usted piensa que hay tiempo todavía para recobrar algo de esa esencia del torrijismo. Es un PRD que, repito, se ha alejado bastante. Y Rubén, que es un PRDista de tuerca y tornejo, como se dice popularmente, lo acepta también. Y otros miembros del PRD. Rubén reconoció muy bien a Torrijos también, en su opinión, el presidente Arroyo. Es probable que se recupere eso en algún momento. Ya eso es una situación que es irreversible para el efecto de darle ese toque y ese color al PRD. Sí, bueno, yo no tengo las características de Nostradamus, que dice que tenía aquella facultad para predecirlo. No, no, pero tú es muy analista. Se han disipado, ¿no, los colores? ¿Están desteñidos o no? El PRD nació dentro de lo que nosotros en nuestro momento llamamos y lo llamamos con mucha sinceridad un proceso revolucionario, un proceso de cambios. Yo no quiero narrar aquí todo lo que se organizó a través de eso, pero uno de los temas fue unas negociaciones con Estados Unidos que nosotros llevamos a efectos mundiales. Estados Unidos creó una relación bilateral y Panamá, Torrijos, la mundializó. La mundializó, la hizo casi, no se puede decir universal porque no es universo, pero el mundo sí. Y por otra parte, el sentido de soberanía, el sentido de que nosotros disponíamos libremente de nuestro destino, eso Torrijos lo profundizó, pero también fue reforma educativa que se ha demostrado hasta la sociedad que el comunista no tenía absolutamente nada, porque estaban los edificios de los ciclos básicos, estaban apoyados por la AID de Estados Unidos. Y la UNESCO favorecía el proceso educativo, la reforma educativa que hoy vemos en muchos países de América Latina. Tú visitas Colombia y ves los ciclos básicos. Y aquí se dijo por algunos educadores consagrados en este país, se dijo, eso es arrebatar la patria potestad a los padres y entregársela al Estado. Una cosa absurda, pero el torrijismo era muchas cosas. No era solamente la negociación de los tratados y era un sentido también de independencia, de soberanía, de un país que pueda actuar caminando sobre sus propios pies y no con piernas prestadas. Eran muchas cosas. Entonces el partido nació como un partido que tenía la obligación de ganar elecciones o de perderlas. Es decir, que iba a luchar como los otros partidos, pero que íbamos a ser diferentes. Hoy yo no veo que mi partido realmente sea diferente. Creo que no vamos a hablar mucho de las virtudes porque a la gente no le interesa que se hable de las virtudes, sino de los defectos. Y si vamos a hablar de los defectos, creo que el PRD tiene que corregir algunos de los defectos que tiene. Y si no los corrige, entonces sencillamente no nos llamemos partido torrijista. Y cuando hay un acto que a uno le suena a corrupción o que a uno le suena al juegavivo, uno dice esto no es torrijismo. Porque Torrijos es bien sabido que fue un hombre muy honrado, muy honesto y que creía también que la política, justamente cuando se da un golpe de Estado, el 11 de octubre del 68, el maremán donde la política panameña había llegado, ya estaremos impensables. Entonces, volver a ser igual a que los partidos normales y corrientes no era el deseo de muchos de nosotros de los que fundamos el partido. ¿No será porque ya se logró el objetivo del PRD en su momento, de la devolución del canal, etcétera, y no hay ahora una motivación? ¿Será eso, Torrijos? Bueno, claro, pero es que un partido no puede trabajar o concebirse o actuar solamente pendiente de la solución de un problema nacional e internacional, como fue el tema del canal. Quedan toda una serie de problemas porque siempre habrá que ir resolviendo. Ahora, doctor Royo, yo le quiero dar la buena noticia de que muchas cosas de la reforma educativa quedaron. Ejemplo, las reservas indígenas no permitieron que les cerraran los ciclos básicos y les cerraran los internados. Los internados siguieron existiendo, que es lo que les permitió de verdad, por eso se discutía lo de la patria potestad, que había gente que no querían que los indígenas tuvieran internados, que era la única manera de meter un ciclo en las reservas indígenas. El ciclo básico de chichica con internados modernos, todo eso quedó, doctor, porque usted se fue para España, pero todo eso se respetó. Las comunidades indígenas no permitieron que se les cerraran, por eso el ciclo de Alto Caballero, donde salió la Miss Panamá, se mantuvo con internados, porque una de las cosas que ya se están estudiando en las universidades, la Universidad de Panamá, se estudia, de que tengan internados, porque eso le da, y es el éxito de las universidades en los Estados Unidos. No, en los Estados Unidos. Pero sé que Rubén, yo anoche entrevisté en un debate abierto al rector de la universidad, el doctor Eduardo Flores. Explicaba el número importante de licenciados que ha generado, felizmente, las comarcas. Y lo digo, felizmente, porque es una buena noticia para nosotros, y habló de la presencia de la Universidad de Panamá también en las comarcas. O sea, eso es un paso gigante, me parece. Doctor Royo, usted que fue ministro de Educación, ¿no? Sí, pero saliéndome de la educación, lo que hay que diseñar para las comarcas indígenas en este país son planes y programas que les ayuden a desarrollarse mejor. Y yo creo que... ¿En qué sentido, doctor Royo? Que puedan trabajar mejor la agricultura, que puedan trabajar mejor los campos. Autosuficiencia. Que puedan, sí. Para que no sean manos de obra baratas, nada más. Claro, claro, y que salgan de esa pobreza que generalmente tienen. La educación ayuda, pero la educación ayuda a eso. El doctor Ritter y yo formamos parte de la Academia Panameña de la Lengua, y una de las preocupaciones que nosotros tenemos que ver cómo contribuimos a paliar es la del uso del idioma español en las comunidades indígenas. Es cierto que esta chiquita, Montezuma, la misma Panamá, está muy bien preparada y hay indígenas que estudian. Y esto es un gran estudio. Pero hay una mayoría, sobre todo porque hay mucha dispersión de comunidades indígenas, y entonces a veces creo yo que parte de la falta de progreso obedece a la enorme pobreza en el uso del lenguaje. Por lo cual, además, no pueden proseguir o no prosiguen estudios. Tienen que estudiar más y el gobierno tiene que hacer programas más efectivos para su mejoramiento económico. Doctor Aristía Reyes Sánchez, gracias. Gracias, expresidente, por estar con nosotros también aquí en Infoanálisis. La verdad que hemos tocado casi varios tópicos en los cuales ayuda a enriquecer mucho más el conocimiento de cosas, sobre todo el pasado reciente, la parte que nosotros manejamos como desclasificación, algunos de los hechos que se dieron. ¿Quién fue el criterio? ¿Fue Rubén el que dijo que había que tocar qué tema? ¿Fue usted, doctor Royo, en futuros programas? ¿Cuál era el tema que íbamos a tocar, que usted propuso? Sí, que hay que tocar el tema, no me acuerdo ya ahora lo que dije. No fue Rubén que habló de la presidencia, de los intrígulis de la presidencia. ¿Cómo fue su manejo? ¿Cómo designó usted? Vamos a hacer otra. Doctor, ¿qué le parece? Me parece excelente. Hola, doctor. Usted es un gran escritor, entonces viene en sus memorias. No, ya sacó su libro. Sí. Bueno, el libro es una serie de preguntas que me hicieron. Ahora faltan los que no contén el libro. La historia no contaba. Es como se hizo la película. Sí, sí, sí. A veces esos programas son mejores que las mismas películas. Quedamos pendientes, pues, doctor Royo. Coordinamos otro encuentro aquí en Infoanálisis. Con muchísimo gusto. Madrugaré ese día para estar aquí. Que tenga buen día el equipo de Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Darío Murga. Guillermo Antonio Dabez. Nos vamos. Gracias.